Mira, para ponerte en contexto Son 5 preguntas Nadie respondió bien ninguna de las 5 O sea, es así Es un mini parcial, son 5 preguntas Cada respuesta vale 1,5 puntos Pero hay una que vale 4 O sea, una vale 4 Y 4 por 1,5 son 6, te da 10 Yo te voy a leer las categorías A vos Y vos vas a tener que elegir cuál es la que querés que valga 4 puntos Bueno Después La categoría 1 es problemón Le mandamos un saludo a Pedro Que fue el que pensó todos estos juegos, obviamente La segunda categoría es Ajustado No estamos hablando de economía En ese caso, quédate tranquilo, la verdad que no Después Lo especial Algo muy especial para vos O para otro, no sabemos Lo sabrás cuando leerás la pregunta Después Todos lo tuvimos Es algo que Ha pasado por la vida de todos los argentinos Y después Esta es mi preferida Que en este caso es la Pisología Que es una pregunta sobre tu vida y tu carrera Esa, esa, 4 puntos Vamos con la pisología La pisología vale 4 puntos Y sí, espero saberla Sí, sobre mí Muy bien Arranca el mini parcial para Manu Piso A ver, primera pregunta Problemón Dirigida por Damien Cifrón La miniserie unitario Gran serie Para mí es la mejor de la historia Los simuladores Fue un éxito rotundo a nivel mundial La misma trata sobre un grupo de personas Que solucionan problemas La pregunta es ¿Cuántos capítulos tiene esta serie? Hay opciones Si querés te las doy Sí No Sí, sí, sí No, no, ni idea Las opciones 22 capítulos 24 capítulos O 26 capítulos Son muy parecidos 24 Perfecto Muy bien Respuesta correctísima No, ni idea Le pegué de pedo Es la mejor serie de la historia Yo sé que no estás muy metida con la serie Pero No, la vi Sí, la vi Pero hace un montón No me acuerdo Cuántos capítulos tenía Te tiro un tip De última abajo La gente en el vivo También son las respuestas Así que cualquier cosa Podemos ver tranquilamente Pero muy bien 24 Nada Bueno Ya sabemos por dónde está la inteligencia Está por ahí 13 capítulos de la primera temporada 11 la segunda Muy bien La verdad que Banco mucho estas preguntas Porque soy muy fanático De los simuladores Ya tenés 1,5 puntos Bien Todos Voy ganando yo Porque Ya respondí una, ¿no? Respondieron todas mal ¿Me dijiste? Ninguno respondió Todas bien Ah, bueno, bueno Todos se sacaron Por el momento 8,50 Siempre hay una pifiana El indio El indio Basambera Ferenc De hecho Creo que Felipe Larreo Otro día sacó un 6 Así que Pero va muy bien A ver Te leo la segunda pregunta Dale El campeonato que Argentina Chile Hubiese dicho Perú ¿Viste? Cuando decís Bueno, tiro a tal palo Tiro al otro palo Es que no Fútbol no No tenemos hermanos varones Así que Fútbol en mi casa Mucho No Aprovecho de preguntar ¿Sos hincha de algún equipo? Eso honestamente No lo sé Sí, de boca De boca Muy bien, muy bien No, soy fanática Soy de boca Estamos yendo por el mismo camino Perfecto Muy bien Ahora Pregunta número 3 Tenés 1,5 puntos Categoría llaman Lo especial Vamos a ver Algo especial Que es el amor Esta pregunta La escribió Pedro Pero la pudo haber escrito José María Listotti Real Escuchá esto Por favor Te juro que me estoy riendo Que va a que no leo El amor es todo Gracias al amor Podemos hacer cosas increíbles Cosa que es verdad Por amor al Hamel Podemos irnos a por España Por ejemplo La palabra amor Tiene 4 letras La A La M La O Y la R Hasta ahí vamos bien Sí Ahora ¿Cuántas Palabras Se pueden escribir Con la letra A M O Y R Hay opciones Claramente Bueno Las opciones son 3 4 O 5 3 ¿Cuánta final? Roma Es que no me está Tengo ese 3 Nada más Roma Armo Amor Orma Orma no la tenía En el listado Mirá vos Acá Esta te la voy a dar Como correcta Porque hay un error De escritorio De la producción Porque la palabra Armo Por ejemplo No estaba Estaba la palabra Ramo Pero para mí Hay más de 5 Que no es la respuesta Original Así que yo esta te la doy Como correcta Porque es un error Nuestro Vamos Así que Por escritorio Metiste escritorio Bien 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 Mirá Esta página Este medio Llamas Inbar Pero acá Yo uso El bar En tu favor Porque la verdad Que lo vale Me dirán de todo Después no importa Después arreglo Con mi compañero Bueno Fue un error Hay un error Nuestro Hay un error Nuestro Así que Tenés 3 puntos Por el momento Y vamos a pasar A la cuarta pregunta Que es Todos lo tuvimos Esto es bárbaro El billete De 2 pesos Que muchos de nosotros En su momento Nos permitió Comprarnos Caramelos Figuritas O el combo De una lace Una coca Por 2 pesos De miles de años Que todo el mundo Ha consumido Desapareció De circulación En enero Del 2018 En enero No, perdón Desapareció En 2018 Muy bien En abril Puntualmente ¿Cuál fue El último día De curso legal De este billete? Hay opciones Bueno, a ver ¿Mero de abril? ¿29 de abril? ¿O 30 de abril? 30 De abril Respuesta correcta Muy bien Manu Piso 4,5 puntos 3 de 4 Y si metes bien La pisología Te vas para arriba Te vas Primero en la tabla Con medio mundo Con el link Vas a ver El chilito Entre otros Pero vas a estar ahí En el link A ver Por el 8,50 Manu Piso Atención No es casualidad Que sea La pregunta Número 5 Para vos Que seas la 5 Real Sin embargo Vos jugaste 5 mundiales Además Dato muy importante En tu primer mundial No usaste la camiseta Número 5 ¿Qué camiseta usaste? La 3 Muy bien Respuesta correctísima Espectacular Sí, dudé Porque esa época Y agarraba la que venía La verdad Agarraba la que venía Sí Mirá, por ejemplo Te leo Camiseta 2 salvado 3 pisos 4 aros 5 ferrea De Silvio Romero Amione Mendoza Cribeli Y Tagliavini Están todas Sí Tenemos la numerología entera De la selección Y vos tenías la 3 Respuesta correctísima Muy bien 8.50 Sos Aprovecho Sos competitiva Demasiado Sí, sí, sí Demasiado O hacer una competencia En una selección Sos competitiva Sí, no, no No puedo perder nada Todos los juegos boludos Que jugamos todo el tiempo Tenemos que ganar Mi equipo tiene que ganar Sí o sí Si no ya empiezo Más el entrenamiento